Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches, qué gusto saludarle este miércoles tan pronto y mitad de semana y al momento el termómetro aquí en el puerto de Tampico nos indica 16 grados centígrados y misma sensación térmica. Humedad relativa del 59% y punto de rocío 8 grados. El oleaje este momento ya se encuentra un tanto más abajo que el día de ayer con una altura de 3 a 5 pies, pero el puerto se encuentra solamente abierto a la navegación mayor, se encuentra cerrado a las embarcaciones menores. Estamos registrando también vientos de componente en Oresto, una velocidad de 19 kilómetros por hora. En cuanto a la presión, me encanta mostrarle esto, 1,013 milibares. Por fin estamos estables después de días atrás que estuvimos alcanzando 1,023 hasta los 1,025 y hasta los 1,028 milibares. Al momento totalmente estables, 1,013 milibares. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 6 con 55 minutos y puesta de sol 18 horas con 33 minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional. El día de hoy que tenemos el sistema frontal número 37 de la temporada todavía extendido a lo largo de la península de Florida, cruza el Golfo de México, se interna por Tabasco al interior de la República Mexicana, extendiéndose todavía a lo largo del centro, de unas entidades del centro, también vertiente oriental y ya culmina en el estado de Nuevo León. Este sistema frontal todavía se espera que para las próximas horas se siga desplazando por el Golfo de México. Mañana se encuentre ubicado en el centro del Golfo de México, todavía con características de estacionario y es muy probable que se vea reforzado por una nueva masa de aire polar proveniente de la Unión Americana. Entonces hay que estar muy pendiente del pronóstico, lo que nos indica hasta el momento los modelos y los boletines de Servicio Meteorológico Nacional. Es que concentrémonos todavía en lo que está generando ambiente frío, temperaturas frías que son todavía a lo largo de la mañana y en la noche, a lo largo de la tarde ya se deja ver un incremento en las temperaturas diurnas, pero todavía no hay que cantar victorias. Sabemos que este sistema frontal se puede ver reforzado para el día de mañana, hay que estar muy pendientes a ver cómo cambian las condiciones. Ya ve que el día de hoy nos traicionó un poquito, yo le había comentado que íbamos a tener un respiro a lo largo del día de hoy y en la mañana tuvimos bastante viento. Entonces esto nos sorprendió mucho, le voy a comentar de una manera muy breve porque si bien sabemos que todavía tenemos al sistema frontal en Golfo de México y afectando al noreste y a la vertiente oriental, tenemos todavía mucha humedad de parte del Golfo de México, esto se asoció con una baja presión que todavía teníamos en el interior de la república y esto aunado a una corriente en chorro que también estuvo afectando y generando todas estas condiciones de inestabilidad que iban a ir disminuyendo a lo largo del día de hoy, pero fue, digámoslo así, un choque a lo largo de la mañana por esas masas, digamos, de energías diferentes que tratan de igualarse, entonces que generan inestabilidad. En la mañana ya lo vimos, tuvimos bastante viento y solo eso, pero ya empieza a disminuir alcanzando rachas de hasta 45 kilómetros en costos de Tamaulipas y Veracruz. Esos efectos hay que ponerle mucha atención. Todavía conforme se va abriendo al sistema frontal número 37, se espera que ya por el día de mañana se estén registrando en el área del Istmo y Golfo de Tehuantepec, alcanzando rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Un evento de norte moderado y solo eso, no hay que preocuparnos mucho, lo que sí es que el día de mañana empiezan a generarse, todavía tarda un poquito en ir disminuyendo, digámosle unas próximas 24 horas, 24 o 36 horas van a tener inestabilidad hacia el sureste de la República Mexicana. Esto todavía agreguemosle a que tenemos alto potencial de precipitaciones en esta misma región y península de Yucatán. En cuanto a lo demás, todavía valores de temperatura, reitero, fríos en la mañana, en la noche y ya a lo largo de la tarde una ligera recuperación. Volteamos hacia este lado, tengo algo muy importante que comentarles, vemos bastante limpio este paisaje por lo pronto en el noroeste, ya supimos que el día de ayer por la noche se disipó el sistema frontal número 38, ya no aparece nada. La masa de aire frío que yo le había comentado que probablemente alcanzaría al sistema frontal número 37, ya desapareció, ya no se encuentra en la República Mexicana. Lo que sí tenemos es una circulación anticiclónica, todavía sigue favoreciendo esta alta presión al occidente y centro de la República Mexicana. Con tiempo seco, ambiente estable, ya lo vemos, todas las condiciones buenas que se puedan imaginar, condiciones de baja probabilidad de lluvia, así también como un cielo bastante despejado en todas estas entidades, se están viendo bastante favorecidos. Si vemos la imagen de satélite, podremos apreciar con más detalle cómo es que están bastante limpios. Pocas veces se puede ver un mapa así, un mapa de movimiento de esta manera. No tenemos ahorita mucho ingreso de humedad de parte del Pacífico, por fin están descansando después de que meses atrás estaba bastante constante la humedad hacia esta región. Por lo pronto ya empiezan a descansar y que vemos también de manera importante y trascendental. Todavía el movimiento del sistema frontal número 37, ya le digo, para el día de mañana se espera que se vea reforzado. Hay que ponerle mucha atención que no nos vaya a traicionar, así como nos hizo el día de hoy. Y condiciones en que todavía tiene características de estacionario. Ambiente frío en la mañana y en la noche, un incremento en la temperatura a lo largo de la tarde. Hasta aquí la primera parte de la información. Los espero con más detalles en la segunda sección del pronóstico del tiempo. Y me despido agradeciendo, como cada noche, mi gentil patrocinio. Usted ya lo sabe, que si quiere verse ahí, todo lo encuentra en Monami Boutique. Gracias.